Por la presidencia, el Consejo General del INE aprobó modificaciones a los debates presidenciales, esto para incluir al quinto candidato Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, así para cambiar el horario también del segundo encuentro, que será a las 21.30. En tanto, el Comité de Radio y Televisión informó que las tres principales televisoras del país ya aceptaron transmitir el tercer debate no contemplado por la ley. Por nuestra parte, Grupo Imagen transmitirá los tres encuentros por Imagen, Televisión y Excelsior. También cabe resaltar que los consejeros integrantes de la comisión propusieron que el segundo y el tercer debate se consideren los encuentros obligatorios para todos los concesionarios y que el primer encuentro, el del próximo domingo, sea opcional para quien prefiera no transmitirlo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.